Un partido muy bonito, bueno, de mucho trabajo y bueno, hemos dado un paso, hemos logrado tres puntos, nada más. Así que hay que seguir trabajando, hay que olvidarnos de esto y centrarnos ahora que es Chile. ¿Qué te pareció la gente, la presencia de la gente? No, muy bien, muy bien, muy contento de tener a nuestra gente y más cuando le das un triunfo de esa forma. Pero bueno, hay que transmitir y tratar de tomarlo esto con calma porque todavía no hemos logrado el objetivo. Hemos dado un paso importante, pero esto todavía falta. Esto es largo, nos toca ir a Chile y con la mentalidad ganadora tenemos que pisar el césped de Chile. En estos momentos es verdad que se ha comenzado bien, pero eso es importante, comenzar bien. Hay momentos que nos tocará perder, hay momentos que las cosas no saldrán bien, pero bueno, intentaremos luchar. Esto ya pasó, hay que olvidarnos ya de esto y ahora hay que pensar en Chile, trabajar mañana, seguir.